Hombre, no nos gusta eso de poner etiquetas, ni nada, ni influencias, pero bueno, sí que hacemos una música, o nos suele definir que hacemos una música muy cinemática. O sea, quiero decir que nos gusta mucho el mundo de la banda sonora, aunque vemos de muchas influencias distintas, pero sí es una música particularmente instrumental y lo que intentamos plasmar es sobre todo atmósferas, texturas sonoras, sonoras, músicas sobre todo que sugieran momentos adecuados para que en el oyente evoque sensaciones y campos sonoros, cosas muy, como abrirnos un poco a la percepción de los sentidos, que se suele decir aquel entonces en la música de la psicodelia de los 60 y 70. No tanto en ese estilo, pero sí de evocar, sobre todo, como te comento, sensaciones sonoras. Y he vivido mucho de lo que es el mundo de las bandas sonoras y de compositores tanto clásicos como modernos. También de, como te digo, a lo mejor del rock progresivo de los años 70, estilos como Pink Floyd, pero vamos, yo particularmente soy un afacionado y un apasionado de compositores de bandas sonoras. Normalmente lo que suelen pedir suele variar entre dos géneros muy distintos, que suele ser el ambiente más introspectivo, atmósferas que requieren más de pianos, temas más, por así decirlo, más, no sé cómo definirlos, pero más íntimos. Pero luego, por otro lado, también hay gente que te reclama cosas más épicas, que están muy de moda, pues bandas sonoras o sonidos que evocan más a, pues como te digo, a lo épico, a la batalla, a la adrenalina que requiere ese momento, que te pide muchas veces de orquestas, percusiones, sonidos mucho más contundentes. Muchas veces los clientes están moviéndose entre esos dos aspectos. Siempre queremos introducir un poco de nuestro propio sello, por eso de no copiarnos todos de todos los que hacemos todo lo mismo, y procuramos hacer ese toque que muchas veces es en nuestro aspecto mucho más acústico y a lo mejor mucho más electrónico, también introduciendo sonidos más electrónicos, más electroacústicos. Es un poco ese mundo que queremos tocar en Full Hands Project. Pues mira, ahora mismo en el estudio de grabación estamos haciendo un disco de versiones, de clásicos del rock y del pop, de los 60, 70, 80, con esto de que todo el mundo quiere hacer versiones, pero bueno, llevándolo a nuestro campo, llevándolo a nuestro campo cinemático, de lo que podría hacer, por ejemplo, una versión de los Beatles si luciera John Williams, o una versión, por ejemplo, de Deep Purple si luciera un grupo de Riggi. Bueno, pues esa es la próxima propuesta que vamos a hacer, un poco como hobby, y una propuesta un poco más lúdica. Próximamente, bueno, aparte de lo que vamos a hacer en la noche de luna llena con Luis Moro, que vamos a tener este próximo sábado, sí que avanzo que para el 8 de septiembre vamos a dar un concierto en la cárcel, benéfico, a favor de la Asociación Contra el Cáncer, y bueno, será un espectáculo también audiovisual, donde aparte aportaremos nuestra música, también aportaremos ese soporte visual que nos gusta llevar en nuestros conciertos. ¿A largo plazo? Pues seguimos inmersos, aunque todavía es muy incipiente, con nuestra trilogía, hace, ya no recuerdo los años, pero empezamos un disco que se llamaba Interiors, que era una música muy, como el nombre indica, muy interior, muy introspectiva, como te he comentado antes, que siguió dos, tres años después, con otro disco nuestro que se llama Slow Movement, que era un poco seguir esa línea, y tenemos en mente seguir en el futuro con ese tipo de sonido, y ese tipo de trilogía, que de momento está ahí aparcada, pero bueno, retomaremos en algún momento. Sí, fue un experimento también sonoro, e introducimos un poco también en el mundo de la electrónica, que siempre nos ha gustado mucho, rescatar esos sonidos que, por ejemplo, podía hacer Brian E. en los 80, o Jamichel Rear, que haya hecho toda la vida, dando nuestro toque también particular, y también un poco tocar un poco del mundo del post-rock, que ahora se lleva mucho, se habla mucho de estos estilos, o del dream pop, y fue una apuesta que quisimos hacer, un poco espontánea, porque la idea principal era hacer un tema cada mes, y al final, cuando resulta que terminamos el año, bueno, pues tenemos 12 meses, ¿qué hacemos con ello? Pues lo remezclamos y lo hicimos. Y un buen amigo nuestro, que es un hombre artístico Isabel Nova, pues con quien siempre queríamos haber trabajado, le propusimos que cogiera ese disco y que hiciera unas remezclas, y entonces hicimos un disco doble, y luego os enseñaré, donde, por un lado, están nuestras mezclas, tal como los hicimos, y tal como lo entendíamos nosotros, y por el otro lado, donde un DJ profesional lo entendía a su estilo. Y entonces ese disco era también una reconstrucción de nuestros temas, llevado al mundo de la electrónica, pura y dura, y para el mundo también de la discoteca. Y ese fue el resultado también un tanto experimental. Con Abel tenemos amistad de hace muchos años y siempre lo habíamos hablado, él se pasaba por el estudio de vez en cuando y mi socio Alberto, el otro componente de la formación, siempre le habíamos dicho, oye, ¿por qué no te atreves? Porque a ti te gusta mucho la música y eres un gran mezclador, ¿por qué no te atreves a coger uno de nuestros temas y le retuerces y le desenvuelves y le partes de cero y te damos todas las pistas y tú con las pistas haces con él lo que quieras? Entonces como que le presionamos un poco y le dimos un poco de caña y le dijimos que, bueno, que esto era un trabajo personal, un proyecto personal. Sé que a nivel personal y particular y familiar a él le costó mucho porque esto requiere un tiempo que no todos disponemos de él y él lo tomó con buen humor y con una buena disciplina y al final salió adelante. Y bueno, fue la propuesta que le hicimos y estamos contentísimos de lo que hiciera y vamos, y orgullosos de que participara con nosotros y somos conscientes de que él también con nosotros. Y principalmente porque con este disco lo que queríamos era hacer temas un poco más, yo siempre digo un poco más llevaderos, un poco para, no para el gran público, sino temas más cortos porque normalmente nosotros cuando hacemos discos o tenemos un proyecto en mente solemos extenderlos, seguimos esa filosofía de la psicodéctrica a él y al rock, que el tema tiene que evolucionar y que en dos minutos no se puede contar a lo mejor todo lo que quieres. Y con este disco queríamos que fueran temas pues eso, mucho más asumibles y más impactantes, incluso un poco coger el hook ese que hablan de los temas pop y bueno, intentar llevarlo a... bueno, pues a un espectro más amplio de gustos y no sé si lo hemos conseguido pero bueno, esa era la realidad original. Cuando hemos colaborado con otros artistas les hemos propuesto un reto y siempre nos decían es que esto que me propones es difícil pero es interesante y cuando a un artista colabora con nosotros le queremos poner siempre a prueba y llevarlo a nuestro campo. No quiero utilizar eso de salir de la zona de confort porque sale, no suena muy manido pero es un poco ese estilo a lo que queremos ahondar que se sienta cómodo trabajando con nosotros pero que se atreva a hacer cosas que estén un poco fuera de lo común de su disciplina y es lo que tratamos siempre por ejemplo con los músicos que trabaja con nosotros y con gente que a lo mejor no trabaja tampoco esta disciplina. Nosotros nos enriquecemos mucho también de otros artistas y eso es lo bonito también de las colaboraciones que no sea simplemente decir bueno pues mira quiero que me toques la trompeta el salsofón en este minuto no, empápate un poco de nuestra música o nosotros nos empapamos de la tuya y a ver qué puede salir de los dos sin dejarnos llevar por la locura ni por la simple espontaneidad sino bueno qué podemos ofrecer y ponerte también en un compromiso artístico por así decirlo hasta dónde puedes llegar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!